Cumbia y de la buena Cumbia pa' bailar 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 Goza con esta cumbia sabrosa, con tu bailar me provoca y me haces alucinar Tú me da la rueda Tú me va a bailar Tú me da la rueda Tú me va a bailar Tú me va a bailar Tú, que era buena Tú, que es pa' bailar Cumbia y de la buena Cumbia y de la buena Cumbia y de la buena